La planta La planta La planta La planta La planta Esa plantita Está teniendo algo en el vientre ¿Qué haces? No la tapó Te correlo, que la tape Tapá la caca Agárralo Escuchame Caguaru Tapá la caca Va a dar un olor a mierda Agárralo y llévalo Ahí está tu cajita ¿Qué? Que la tape bien, decíle Tápala bien Dale Oblígalo Caguaru Tápalo Tenés que tapar tu cajita Pero... Vení Tápalo Tapar las cajitas Es tuya No 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 No